bienvenidos a un nuevo vídeo hoy acompáñenme este día soleado que está bien fresco bien rico fíjense en el fin como están gente bendiciones para toditos acompáñenme a sembrar una mazatita que vamos a hacer aquí en entrada creo que alex me va a grabar un poquito porque es el único que está ahí bye alex me vas a grabar miren vamos a sembrar esto que es una cleopatra accidentes pasan ya ven es una cleopatra miren pero la sacamos de la maceta porque ya está bien enraizada y vamos a tratar de sembrar estos gran cover ground cover se llama ground cubren son angel angelina se llama un serum vamos a sembrar de éste aquí está el nombre miren es móvil se llama molevecchia axilaris no es de libre para acá son cintas y vamos a sembrar hay estas repollos miren en este color vamos a sembrar en diferentes colores este es rosado miren es súper diferente a este vamos a sembrar este creo que es el centro de blanco y vamos a sembrar le voy a dejar el sticker en la maceta para que la gente se fije este vamos a sembrar que es blanco totalmente en medio aquel es un tono de rosadito en medio y ese es totalmente blanco vamos a sembrar este otro color un rosado y vamos a poner este que es del centro rojo también el centro es rojo rojo van a ver cómo se va a ver de bonito entonces voy a usar la como se llama esta de la criopatra se está secando un poco miren porque este es súper gigante y necesita espacio entonces vamos a sembrar en esta maceta pero le voy a agregar un poquito de abono y más tierra después tengo que remover un poco la tierra gente para que tenga drenaje para que pueda ella filtrar el agua entonces quizás la voy a sembrar no sé si sembrar la atrás como un espejo o en medio ya voy a ver de qué forma se ve mejor entonces ahí está y voy a tratar de ponerlas a ustedes acá para que vean porque alex ya no me hizo caso pero qué pasa miren que no le hagan caso a uno pero en ese gente hay disculpen que los mueva pero vamos a ver si ahí sí ojalá no se me caiga entonces le vamos a agregar un poco de abono para me escuchan quiero ver si me escucho abono para flores un poquito ufa apesta y vamos a agregarla miren se remueve un poquito así nada más para que ella sienta que las estamos cambiando despacio se le remueve un poquito apenas la raíz sin dañarla mucho verdad y vamos a buscar creo que este lado es el mejor entonces alrededor le voy a poner los repollitos voy a ir guardando los stickers aquí están los repollos miren vamos a ponerle uno acá que queden un poquito abajo que no queden tan a flor de la piel no me grabaste pa ya lo puse ahí lo puse en una maceta cállate vos a eso sí te da pena verdad vaya gente entonces vamos a poner así en una orden ya les voy a mostrar cómo estoy poniendo los repollos se ve bien me vas a ayudar ahora ahí ahora vercombo eso así bonito pero le quiero llenar bastante lo más que pueda no no esa ya no me va a caber solo los dos repollos repasamos es que eso es lo que pasa con esto mira que uno tiene que ir calculando lo que esa se la voy a poner acá y ya les voy a mostrar a los chicos ya les voy a mostrar lo que les estoy poniendo no esas no me van a caber fíjate es lo que te digo yo veía bien grande la maceta pero no aquí eso es rápido es más es como sacarte una muela sí a menos que la tengas bien enterrada vas a bramear miren gente ya les voy a mostrar esa es la idea miren ahorita no le puede ver nada de color ustedes pero van a ver en unos días como se va a poner de espectacular así como no le tenían fe a los a este jardín muchos no le tenían fe entonces así se va a poner pero siempre y cuando el muchacho que riega me la riegue miren entonces le pusimos estos a los lados de estos que es como un alambrito aquí ya no me queda espacio para ponerle entonces solo le dejé este pero aquí van a ir puro repollito miren entonces va a quedar bien otoñal esa maceta solo me va a faltar agregarle la tierra en los espacios y ahí quedó entonces se le agrega bastante tierra ahorita les voy a mostrar lo que les estoy sembrando lo que les he sembrado estas ya no me escupieron miren gente los sirvieron ni modo como tengo que hacer más arreglos los vamos a tratar de poner en el otro lado miren ya le voy a formar lo que lleva lleva este este y dos de este pero solo uno les voy a mostrar ahí está miren gente eso es lo que lleva esas dos cuatro seis siete le copiaron entonces estas se las voy a dejar en esta se las voy a dejar en la maceta los stickers para acordarme como es el arreglo y por si los clientes quieren saber cuál es la que se le ha sembrado entonces uno les deja esto acá o acá al frente pero ahí está ahí se los deja uno ordenado sin que se entierren mucho entonces ya después vamos a ver con los días cómo va este proceso y lo van a ver ustedes súper espectacular gigante todo se va a llenar primeramente Dios y tengo pensado otro video con unas macetas blancas de plástico este de metal pero blancas así copas de puro repollo con estas con estos alambritos o con ivy entonces este le vamos a hacer otro arreglo de estos pero eso van a ser para vender ya formalmente esos son más que todo exhibiciones entonces me toca creo que después que se vacía esa maceta que se muera porque esto es anual voy a tratar de hacer otro arreglo en esta también tengo que ponerle acá miren en estos espacios tengo que poner esta no sé si la voy a cambiar a removerla para otro lado y voy a tratar de poner acá verdad todo esto así es gente así que sin nada más que decirles solo mostrarles este pequeño proyecto que tengo me voy a a poner ahorita a echarle tierra a los espacios porque aquí me quedaron espacios pueden ver ahí hay espacios en estos espacios le voy a meter más tierra para que se proteja bastante la raíz así que gente ahí estamos también esta la tengo que sacar y sembrarla más y esta quizás la voy a mover más aquí porque está tapando mucho la voy a mover con Alex para acá ya voy a ver así es gente muchas gracias por siempre vernos cuídense mucho bendiciones al millón y nos vemos la próxima vez con otro vídeo este es un vídeo súper corto pero espero les haya gustado mucho saludos a todos a los que nos ven y a los que solo nos ven y no nos dejan mensajito igualito y a los que nos ven y nos critican o a los que no les gusta también igual bendiciones gente se les quiere mucho y nos vemos la próxima vez con otro vídeo a los que no les gusta